¿Qué es Ashanti Perú? Ashanti Perú para mí es un equipo, somos más que una organización, somos una familia. En este ambiente me gusta mucho el tema de que me ha ayudado a crecer como persona, a construir mi identidad y encontrar herramientas suficientes para poder defender. Creo que es importante conocer nuestro pasado para poder defender nuestra identidad, que ayude en el proceso de la construcción de tu personalidad, de tu autoestima y sobre todo de quién eres tú y tener que valorar esa identidad para poder a largo plazo valorarla y defenderla.